Música Llevar las facilidades de la tecnología y la comunicación a un barrio popular de Medellín fue la idea de un joven líder comunitario que integró variedad de actividades de Barrio La Cruz en una aplicación. Música Abdel Barrio es una aplicación que construimos pensada en las problemáticas principales que tiene la comunidad. La app del barrio está enfocada en el transporte público, en enviar noticias a las personas, en generar un dispositivo de alertas tempranas dentro de la comunidad y también un espacio donde las personas pueden conocer el comercio local. Música A través de la app del barrio, las personas pueden realizar también una veeduría ciudadana y alertas a problemáticas que los aquejen. Música Todas las personas dentro del barrio van a poder ver las notificaciones de una lámpara rota, de un hueco en la calle, de mal manejo de basuras, de parqueo indebido en vehículos. Las mismas personas pueden desde ahí hacer el reporte, tomar una foto, subirla dentro de la app, poner un clip dentro de un mapa para que las personas puedan conocer dónde es que está la situación y aparte queda abierto. Es decir, yo puedo mirar que un vecino hizo un reporte y decirle al vecino en dos semanas, vecino, ya lo reportaron o ya lo arreglaron. Este proceso también es un ejercicio de democratización de la tecnología que permite llevar a un barrio popular elementos digitales aplicados a las condiciones territoriales del barrio La Cruz. Es importante acercarle el futuro a las personas dentro del barrio a través de esta aplicación porque la app está permitiendo datos abiertos a una comunidad. Hicimos un estudio y pudimos darnos cuenta que de los 100 habitantes, 80 tienen celular. No tienen computador u otros dispositivos dentro de sus casas, pero sí hay celular, al menos un celular por familia. Y con un celular por familia podemos notificar algún tipo de emergencia. Algo que nos sucedió hace poco fue que hubo un incendio en el barrio La Cruz y gracias a la app, el prototipo que tenemos, alguien la usó y justo a tiempo se pudo comunicar directamente con la defensa civil del barrio. La defensa civil fue y atendió la emergencia y 40 minutos después que la defensa civil atendió la emergencia llegó el carro de bomberos porque la vía es tan estrecha que no daba para que el carro subiera a tiempo. Entonces, creo que es un caso de éxito que tiene la app y es que puede conectar a las personas comunes del barrio con los servicios públicos y privados que están pensados para ellos. Nuevas formas de comunicarse dentro de los barrios de Medellín a través de la tecnología, de una forma fácil y accesible para todos. La tecnología democratiza el conocimiento y democratiza la accesibilidad a los servicios. Ya no es solamente un grupo de personas que pueden acceder a ciertos servicios o a ciertos beneficios, sino que están abiertos a toda la comunidad y aparte hay habitantes del barrio que están prestos a hacer pedagogía sobre ello, a enseñar y mostrar que los datos que estamos utilizando y la información que estamos utilizando también está protegida y que no es algo para echarle mano y convertirla en publicidad, sino que lo que queremos es aprovechar antes esta información para darle una mejor calidad de vida a estas personas que tanto lo necesitan, que tanto lo merecen y que cada vez está creciendo y creciendo más.